Sí, el viernes la Comisión de Gobierno fue invitada en su conjunto a conocer las instalaciones del centro de distribución del TOP, que tiene Camino al Autódromo, porque ellos también nos vienen acompañando en este proceso de discusión de la ordenanza que estamos a punto de sacar el despacho. Y en base a eso fuimos a conocer el centro de distribución, que realmente es digno de conocer, una industria, empresarios locales que tienen ese tipo de emprendimientos, es realmente para ir a conocerlo, cómo trabajan, casi ellos no tercerizan ningún servicio, sino lo que hacen todo dentro de este centro, nos mostraron sus instalaciones, cómo trabajan, y también ahora hemos quedado para mañana, también teníamos una invitación del centro de almaceneros, hemos quedado para mañana ir a visitar al presidente del centro de almaceneros en su establecimiento, al señor Morales. Bueno, ¿estas visitas van a ser recurrentes de parte de la Comisión de Cara al Futuro? Sí, sobre todo porque son la regulación que estamos tratando, específicamente los ataña a ellos, comprende, si bien los tres tipos de establecimiento, que es el miniservicio, el autoservicio y el supermercado, es muy interesante trabajar con ellos en la mesa de discusión, porque ellos conocen la realidad de cada uno de los establecimientos y podemos discutirlo con ellos, y también es interesante ir a conocer sus lugares de trabajo, para conocer cuál es el tipo de emprendimientos que hay en Río Cuarto. ¡Gracias!